Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conocen y el día de hoy les voy a estar contando un history time de nuevo porque sé que les gustó bastante y esta vez va a ser un poquito más corto que la anterior Sí, no me quedo pegada hablando porque hablo demasiado Pero les voy a contar la historia de cuando me robaron en Navidad Sí chicos, la primera y única vez que me han robado en Navidad y fue por mi culpa, por no hacerle caso a mi mamá Así que si quieres saber qué me pasó, sigue mirando el video Pues resulta que esta historia no empieza el 24 sino el 22 de diciembre es que me acuerdo perfectamente, fue el 22 de diciembre del 2008 Yo tenía 14 años así que estaba todavía muy chiquita y yo estaba molestando muchísimo, muchísimo, muchísimo a mi papá para que me diera mi regalo adelantado porque el 24 no nos íbamos a poder reunir y yo quería mi regalo ya ya yo sabía qué era, era un teléfono que me había comprado súper guau en el momento, era un Nokia, les voy a dejar acá la fotito porque ahorita no me acuerdo y era porque mi teléfono, yo tenía un Sony Ericsson que era como de palanquita estaba súper súper dañado, a punto de morir y yo quería mi teléfono nuevo así que convencí a mi papá después de mucho esfuerzo para que me regalara de una vez adelantarme el regalo de Navidad así que lo logré duré dos días con el teléfono porque el 24 de diciembre en la mañana yo le digo a mi mamá mamá, llego más tarde porque voy a ir con una amiga a dejar otra cosa ahí en el centro mi mamá como que no, no vayas, mira es el 24 Capitolio va a estar todo destrozado con mucha gente mira te pueden robar ay mamá, no me va a pasar nada, voy, dejo las cosas y ya entonces mi mamá me dice, bueno, si vas a ir, chévere, pero no te lleves el teléfono nuevo vete sin teléfono o vete con el teléfono viejo ay mamá, no me va a pasar nada yo lo que quería era, no sé, ir a farandulear mi teléfono nuevo a darme la de sabrosotas con mis amigas en fin, resulta que mi mamá me dice, bueno, váyase ella sabía lo que iba a venir, váyase, váyase el hecho es que yo voy, yo tenía que agarrar metro hasta Capitolio y luego de Capitolio tenía que agarrar como un bus hasta el ministerio de educación, algo así que por ahí era que quedaba la cosa ya yo no me acuerdo ni qué era lo que yo iba a entregar yo fui con una amiga porque seguridad para que me acompañara ya chévere, en ese momento todo bien entregué el paquete, nos devolvimos cuando nos devolvíamos por la avenida Baral las que son de Caracas van a saber que se vuelve siempre una súper tranca porque las camionetitas como que se paran ahí hacen fila, como hasta una parada que queda dos, tres cuadras más abajo y yo estaba enviando mensajes de texto en la camioneta ya por ahí íbamos mal pero nada estaba pasando y tenía un bolsito de lado con un cierrecito súper inseguro, yo lo sé entonces yo coloco el teléfono en el bolsillito de enfrente que es el único que tiene cierrecito y nos bajamos a caminar y le digo mira, hay mucha cola, no vamos a llegar nunca vamos caminando dos, tres cuadras agarramos el metro y nos vamos para la casa chévere, yo en ese momento todo la, 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 aquí nada está pasando y de paso que yo llevo con un teléfono nuevo en Capitolio 24 de Diciembre no faltaba más que yo llevaba el bolso en el rabo atrás por la cola, por allá abajo porque estaba de moda llevarlo por ahí y yo era bien sabrosa y me la daba de bien pachón yo entonces llegamos a un embotellamiento de personas siento que me jalan el bolso y ahí se me prende el bombillo las neuronas conectan y volteo el bolso y cuando ya volteo el bolso ya el mal estaba hecho ya me habían abierto el cierre y se habían llevado mi precioso teléfono nuevo de dos días en ese momento yo entré en crisis con mi amiga no puede ser me robaron yo veía ese alrededor ¿quién fue? ¿quién fue? así como que ay sí, mira, disculpa fui yo, te lo devuelvo no bueno, en fin yo estaba rodeada de puros tucos y dije bueno, nada yo voy a llamar por teléfono porque según yo el ladrón me iba a decir ah sí, tengo tu teléfono te lo voy a devolver ya me repiqué, repiqué, repiqué repiqué, repiqué nunca contestaron el teléfono obviamente yo empecé a llorar pero como una magdalena resulta que yo dije bueno, nada me voy para mi casa ¿ya? me robaron en el camino de que me iban robando yo iba maquinando estupideces de cómo iba a poder yo recuperar mi teléfono cosas de niña pendeja diciéndoles no, yo voy a llamar a la policía y la policía va a conseguir va a conseguir mi teléfono porque lo van a rostear por jefe ese que no sé qué yo diciendo súper estupideces en mi cabeza inventando mis historias ridículas cuando llego a mi casa mi mamá me ve y me dice ¿qué te pasó? porque yo llegué hinchada como un sapo porque yo cuando lloro me hincho y me pongo roja ¿qué te pasa? me robaron el teléfono mi mamá me miró así yo te lo dije te lo dije te lo dije sin ahí yo te lo dije que no fueras pero tú no me hiciste escaso ahí tienes lo que te estabas buscando me llevé mi soberano regaño de mi mamá porque yo te lo dije que no te llevaras el teléfono nuevo que ahí está que tú que estabas haciendo en Capitolio buscando lo que no se te había perdido ¿qué podía hacer? lloré todo el día toda la noche la pasé muy mal en la navidad después me llamó mi papá mis tíos mis primos todo el mundo a restregarme la cara que bolas que te robaron el teléfono mi papá muy molesto porque dijo yo sabía que no tenía que adelantar el teléfono que tú qué haces en la calle que no sé qué en fin quedé regañada robada y sin teléfono ni regalo de navidad de hecho me compraron un teléfono nuevo 8 o 6 meses después cuando el Sony Ericsson que yo tenía ya había muerto y no me compraron un teléfono tan chévere para el momento así que ¿es el que tiene? no eso fue hace mucho tiempo el teléfono tendría tu edad 8 años sí ¿este? no el que me robaron no pero ese te lo dieron cuando el otro se te murió exacto pero ese ya también murió porque yo rompo los teléfonos muy fácil entonces ese es el próximo o sea no este es como el número 20 después del que me robaron jajaja y si mis chicos esta fue la historia de cuando me robaron por tonta por pendeja por sobrada por necia por no hacerle caso a mi mamá y por buscar lo que no se me había perdido en donde nada tenía que hacer menos mal que no fue ningún susto yo agradezco esto de que no sentí nada no vi nada hay situaciones peores donde te ponen un cuchillo donde te encañonan con pistola donde te pueden quitar hasta la vida te pueden hacer daño pudo haber pasado muchas cosas y de muy peor manera yo en este momento después de 8 años lo veo y digo ay que pendeja fui o sea que idiota obviamente que estaba haciendo que estaba pensando desde ese momento yo tomé muchas previsiones y de hecho fue la última primera y última vez que me robaron en Caracas en la vida siendo Caracas una ciudad muy peligrosa donde a muchos amigos es muy común escucharles de que los robaron de hecho una vez casi nos roban hubo hasta persecución con los ladrones pero no nos llegaron a robarnos si quieren que les cuente esa historia me lo dejan en los comentarios que créenme que fue bastante dramática también y bueno chicos la moraleja de esta historia es háganle caso a sus padres y no salgan a hacer nada el 24 de diciembre a donde no se les ha perdido y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara por favor déjenme acá abajo en los comentarios si les ha pasado alguna de estas desgraciadas historias que le han robado el teléfono le han robado algo o algo extraño que les ha pasado el 24 de diciembre o por ir a un sitio donde no tenían que ir yo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video chao